¡Lol! ¡Uh! ¡Uh! ¿Qué dices? ¡Quiz ciento cincuenta mil! ¡Su puta madre en patinete! ¿Te crees que me cae el dinero de los árboles o qué? ¿Y ahora por dónde voy? ¿Por la alcantarilla o por dónde? Ah, primero por alcantarillas ¡Lol! ¡La town! La mejor arma de todas, tú ¡Hala! ¡Venga! ¿Y qué haces aquí, cabrón? Vender la town ¿Qué dices? ¿Todo para esta mierda? ¡Ah! ¿Y cómo lleva hasta allí? Ah, que hay otra puta alcantarilla Ah, vale, no había visto esta ¡Venga, baja! Te tengo que ahorrar para ciento cincuenta mil gitones Ya es Bien, vamos Ciento cincuenta mil, ¿sabes? Casi nada Ciento cincuenta mil gitones Me voy a arruinar Me voy a arruinar Ahí me voy a arruinar Ciento cincuenta mil gitones, chaval Flipo No me gusta esto Tengo miedo Buah Vamos Uy, ¿qué pasa? Estoy muriendo ¿Qué cojones es esta antenita, tío? Qué rabia No sé lo que es Algo debe ser Siempre la veo Algún día me enteraré de qué es Hombre, también podría haber pulsado esto y que se mataran todos, ¿sabes? Dejadme subir, dejadme subir Mataos entre vosotros Uy, han ganado los robots Venga Uy, ¿dónde vas? ¿Dónde vais, pesados? Vale, bien Gracias por vuestra pasta Ha venido bien Ah, por aquí Mira, mola eso ¿Dónde vais tan rápido? Empiezo a pulsar todos los botones y coger el gitón Pienso cogerlo No te rías Quiero ir para otro lado Quiero el gitón de oro Quiero el gitón de oro Lo quiero yo Lo quiero yo Vaya puta mierda de botón Por aquí ¿Cómo? Sabía yo que no podía ser tan fácil ¿Y cómo cojones lo consigo? Qué asco, tío El botón este está roto ¿Cómo se arregla? Claro, hay que saber cómo se arregla ahora la desplicidad, ¿sabes? Muy bonito Muy bonito Muy bonito No hay más botones, ¿no? No Qué asco, tío Me he quedado sin gitón Qué asco, joder Lo quería coger Ay, en fin Venga, baja Te mato con la llave, ¿eh? Qué asco de puta Vale, me ha ganado Un puto tanque de mierda No, aquí no Aquí no, joder Odio empezar tan mal Joder Qué asco, joder Odio Un puto tanque, joder Uy, veneno Yo, yo fuego Joder Qué rabia, tío Encima ya lleva un rato, ¿eh? Como siempre me viene bien para ganar pasta Y ahora aquí, mira lo que hago Nada, matad entre vosotros No sé, pegados, pegados, pegados Oye, está injusto Espera que equilibro las cosas No No Siempre viene bien para conseguir pasta Vale, sigamos Vamos Ahora ya sé que el tornillo no se puede coger Mocos, mocos, mocos Mocos, mocos, mocos Mocos, mocos, mocos Yo con la llave Ya que no mejoran las armas A ver cómo mato ahora a eso, tío Se va a cagar Ahí lo lleva Oh, qué pasó Moriste Si me pudiera subir por ahí arriba A ver Nada, no llego Digo, me voy para arriba Y así llego hasta donde está el gitón Pero no No sé cómo se cogerá, tío Misterio Bueno, sigo Vamos Que ya hemos muerto una vez Joder No creo que quede mucho, ¿no? Ah, ya me he llevado A ver Vale Vale A ver, chica Guapa Espérate que coja esta Vale Me queda nada ya para el arma, ¿eh? Si me dan dinero por las carreras esas Lo consigo Si no, no Eso solo se explotan con el rojo Pajarillo Pa Ah, no todo Ahí, ahí, ahí Bueno ¿Qué querías comentarme? Espera, espera Que aquí veo algo Ah, es la unión con el otro sitio A ver, dime Bienvenidos al campeonato intergaláctico de Hoverboard El Capitán Quark va a entregar un zumerador de platino nuevo al ganador del campeonato Un zumerador de platino Tal vez eso sea lo que demuestre tus logros a la gente de Skid Espera ¿Os referís a Skid, Mac Max? Sí, Skid no ha podido venir Así que estamos aquí para, ya sabes, sustituirle Bueno, eso ya lo veremos ¿Qué dices? Partir para encargar Eh, eh, eh ¿Qué hay que hacer? Si no veo nada Eh, ¿qué supone que hay que hacer? Dame el turbo o algo Reintentar, reintentar No se puede No es justo Yo no sé jugar ¿Cómo se mete el turbo o algo? Mira el turbo ¿Cómo se mete el turbo? No es justo Yo no sé usar el turbo Yo no sé usar el turbo No es justo Bueno 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 No sé usar el turbo Yo voy último Pues esto no es justo, tío Me han puesto aquí de repente, tío Y no sé jugar Bueno, tío No es justo Yo he muerto muchas veces Ellos no mueren Bueno Sí que se consigue pasta Anda, mira, uno Mira, como gane la carrera después de todo No Bueno, pero he visto Al menos se ha conseguido remontar a uno Y ganarle Oh Pringao Vamos Vamos Eh, 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 eh Vamos Métete turbo a eso Oh, no Me ha vuelto a adelantar, tío Esto es una mierda Yo si no me meto turbo Venga, vamos Mira, él va más rápido Sin turbo Que yo No, nueva puntuación Aquí Venga, vamos Ahora verás Ahora verás Es que yo no sabéis con quién nos habéis metido No sabéis con quién nos habéis metido Yo no sabía las teclas Toma esa No sabéis con quién te has metido, chaval Vamos, Pepe, coño Me gusta que eres bueno Me gusta que sabes jugar Vamos, ahí Vamos, Pepe, otra vez Por aquí arriba Vamos Bien, ya tienes pasta para el arma Bien, Pepe, bien Bien Esta es la clave Coger los turbos Cojones Vamos Ahí está buena Venga, última vuelta Eh, eh, eh Me cambian las cosas de sitio Vamos Me meto Me meto Vamos, vamos Vamos, vamos Pepe, vamos Uy, 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 uy Vamos Vamos Vamos, Pepe, vamos Vamos, sobre todo Sigue corriendo No te pares, no te pares Bien, 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 bien Vamos Hola amigos Hola amigos Os habla el Capitán Quark Es todo un honor para mí Presentaros a los campeones de Hoverboard de este año Aplaudamos a los recién llegados Ratchet Eh, mira, somos nosotros Los ganadores de hoy Los ganadores de hoy se llevarán un zoomerador de platino profesional modelo T15 a estrenar Fabricado por Gadgetron, este Hoverboard tiene más sustentación, velocidad y maniobrabilidad que cualquier otro dispositivo antigravitatorio del mercado Bien amigos, se nos acaba el tiempo No os olvidéis de sintonizar esta noche en vuestros infobots el canal clásico Squark para ver el episodio Combaten el desfiladero de la muerte Gracias y que tengáis un día quarkástico Quarkástico, pepástico Has ganado un zoomerador de platino Bien, mola Puedo superar el récord o no, pero bueno Paso Ay, que tengo hipo Bueno chavales Eh, aquí Aquí se acaba el capítulo de hoy, espero que os haya gustado Que lo votéis, me gusta, favoritos En el próximo capítulo iremos a devolverle esa cosa a su dueño, por así decirlo Y bueno, probablemente hayáis visto un corte Eh, porque si no sería demasiado largo Y bueno, un saludito y hasta la próxima